¿Cómo andan gente? Esto es estilo fútbol y como ven en el título del vídeo, hoy vamos a hablar del nuevo formato del Mundial para 2026. Sacaremos las dudas en cuanto a cuántos equipos jugarán en el Mundial, qué formato tendrá, cuántos cupos se otorgan a cada confederación, los grupos, la clasificación, todo explicado en un solo vídeo. Desde ya hace bastante tiempo sabemos que el Mundial 2026 se va a jugar por primera vez en una sede compartida por tres selecciones. Estas tres son Estados Unidos, Canadá y México. Pero en las últimas horas se anunció desde la FIFA que el Mundial va a cambiar de formato. Desde Francia 1998 que se viene jugando con 32 selecciones los Mundiales y con este nuevo anuncio podemos decir que los Mundiales van a contar oficialmente con 48 equipos. Informan desde la FIFA que todo este cambio de formato se debe a la búsqueda de más inclusión en los países del mundo. Y así generar mayor interés y popularidad mundial en el evento. Además de como es sabido que la adición de partidos contribuye a aumentar los ingresos comerciales y de transmisión a más partidos mayores ganancias. Es interesante porque después de muchísimos años tenemos un cambio rotundo en el formato del evento mundialista. Pasamos del tradicional o el último que se venía usando que tenía 32 selecciones a sumarle 16 más conformando un Mundial de 48 selecciones. Pasamos así de jugar 64 partidos a 104. Un cambio realmente considerable. En un evento que duraría apenas 5 días más de lo habitual. 40 días en total. En cuanto a la estructura del Mundial o sea cómo se va a desarrollar el evento mundialista. Podemos decir que los 48 equipos se van a distribuir en 12 grupos de 4 equipos cada uno. Manteniendo la costumbre de que cada selección juegue 3 partidos como mínimo pero con el cambio de que en este caso clasificarían los 2 primeros a la fase de eliminación directa y se sumarían los 8 mejores terceros teniendo en cuenta todos los grupos. Esta nueva regla de agregar a los 8 mejores terceros daría como resultado 32 equipos en la ronda de fase de eliminatorias y como consecuencia una ronda más de duelos mano a mano. Esto provoca a su vez que pasemos de arrancar las eliminatorias de octavos de final como estábamos acostumbrados a 16 avos de final. Son cambios rotundos a la estructura habitual que estábamos teniendo en los Mundiales. A muchos les va a parecer raro porque claro estamos acostumbrados hace tiempo a otra cosa. Pero la realidad es que el Mundial ha cambiado y seguramente por mucho tiempo. Los cambios generan que el Mundial se desarrolle desde el 8 de junio de 2026 hasta el 19 de julio que sería la final. Aparentemente con sede en Estados Unidos. Por lo que cambiaría la famosa frase de jugar los 7 partidos del Mundial. En este caso los semifinalistas y posteriormente finalistas y tercer puesto jugarían un total de 8 partidos. Ya que como dijimos antes se agrega una ronda más de mano a mano los 16 avos de final. En cuanto a los cupos que es esto lo que genera tanta controversia. ¿Qué países serán los que se van a agregar a la nueva Copa del Mundo? ¿Qué cambios van a tener los cupos de cada región y de cada confederación? Bueno acá vamos a explicarlo todo. En la siguiente tabla se muestra claramente como las confederaciones sufren los cambios. Y pasamos a tener los clasificados de Asia que fueron 4 más un repechaje en 2022. Y en 2026 pasaría a tener 8,5. O sea 8 cupos garantizados y un repechaje. Junto con África son los más beneficiados. África pasa de tener 5 cupos a 9,5. O sea 9 garantizados y un repechaje. Norteamérica en este caso pasaría a tener 6,5 cupos. De los cuales 3 ya están clasificados como organizadores. Estados Unidos, México y Canadá. Por lo que además de los anfitriones se clasificarían los 3 primeros de la clasificación. Y el cuarto y el quinto jugarían un repechaje entre sí por una oportunidad. Pasamos a Sudamérica, la Conmebol que pasa de tener 4,5 cupos a 6,5. Podríamos tener 7 representantes sudamericanos cuando habitualmente solemos tener 4 o 5. Después se viene Oceanía que históricamente es el más perjudicado. Solo tiene una opción de un repechaje. En este caso pasaría a tener una plaza asegurada más un repechaje. Y por último como no, Europa, la UEFA que siempre fue históricamente la confederación con más selecciones que juegan los mundiales. Solían tener 13 plazas y pasarían a tener 16. Una decisión que obviamente brinda muchísimas más posibilidades a aquellos países que no suelen jugar una copa del mundo. O a aquellos que nunca la jugaron. Así que lo más probable es que tengamos un mundial muy abultado con selecciones no habituales. Una decisión histórica que vino a cambiar por mucho tiempo el formato habitual de los mundiales. Que va a dar sus primeros pasos en el mundial de 2026 en la sede compartida entre Estados Unidos, Canadá y México. Bueno gente, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre les invito a dejar algún comentario si están de acuerdo o no con el formato que se va a implementar en los mundiales. Siempre les agradecen los likes y las suscripciones. Seguiremos haciendo contenido relacionado con el tema del fútbol. Esto es todo de mi parte. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!